Este 29 de marzo Alicante celebrará la cuarta feria de empleo y formación barrios de la zona norte, una jornada en la que los alumnos se convertirán en los protagonistas ya que serán ellos quienes informen de las actividades que se realizan en sus centros y quienes realicen talleres y demostraciones de la formación que están recibiendo. Desde el ayuntamiento aseguran que este tipo de iniciativas tiene como objetivo conseguir que los jóvenes de la ciudad consigan trabajo en Alicante y no tengan que buscar fuera. Además de los stands propios que montarán las propias empresas y los centros de formación pues también se van a desarrollar diferentes actividades que pondrán en valor lo que hacen los alumnos que ya forman parte de esas entidades y esos programas formativos. Actualmente la oferta de empleo de la formación profesional es más alta que la de la universidad y cada vez son más los empresarios que demandan este tipo de perfil profesional. Por ello en ferias como estas se pretende poner a los jóvenes en el centro para que consigan encontrar lo que más encaja con ellos y contar con una experiencia directa sobre las ofertas gracias a la opinión de otros jóvenes. Con la feria de empleo y formación del ayuntamiento de Alicante nos planteamos como objetivos hacer protagonistas a las personas jóvenes de su proceso de inserción laboral y cualificación. Potenciar una formación específica en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Combatir el efecto de desánimo de las personas jóvenes que no buscan empleo porque creen que no lo van a conseguir, que no lo van a encontrar. La feria contará con los stands informativos de centros públicos de formación profesional y de entidades relacionadas con la formación ocupacional y el empleo y empresas de trabajo temporal, además de un stand central informativo del ayuntamiento de Alicante.